Hablado con los diferentes jefes de bancaria y grupos políticos, la posibilidad de que en el primer debate fue abierta la participación de todos quienes quisieron intervenir. Ahora hemos creado que es regular entre tres o cuatro intervenciones, es necesario, si hay más opciones lo haríamos con mucho gusto, pero para un poco optimizar el tiempo. Vamos a empezar este debate con la intervención del asambleísta proponente, el asambleísta Daniel Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, estimados colegas legisladores. Quisiera iniciar mi presentación, mi ponencia, haciendo referencia a que precisamente mientras nosotros estamos debatiendo este proyecto y continuamos trabajando día a día, siguen ecuatorianos muriendo unos en sus casas, otros en los diferentes centros de atención hospitalaria. Quiero hacer solamente referencia a esto para que el sentido de urgencia que debe tener el tratamiento de una ley como esta, la de ordenamiento de las finanzas públicas, se sienta realmente en este debate. Si tomamos únicamente las cifras oficiales que el gobierno ha anunciado, que el mismo gobierno reconoce, contienen un subregistro, cerca de 2.300, 2.400 personas han fallecido hasta la fecha, y tan solo en la provincia de Manaví, mi provincia de Manaví, estamos hablando de cerca de 300 manavitas que han perdido la vida. Siendo optimistas de esta cifra, este subregistro representará quizás un 25% de la cifra real siendo optimista. Así que la urgencia que tiene el tratamiento de una ley como esta es la de realmente lograr aterrizar recursos para poder enfrentar de mejor manera la crisis que está viviendo el país. Quiero dejar eso como primer mensaje porque compañeros legisladores, por supuesto, como ponente de este proyecto de ley, estoy abierto a escuchar como lo he hecho en el primer debate, como la comisión lo ha hecho, acogiendo los diferentes criterios de ustedes, señores legisladores, y ahora en este segundo momento vamos a hacer lo mismo para perfeccionar aún más, para mejorar aún más lo que deba ser mejorado para que la Asamblea Nacional, la primera función del Estado, se pronuncie definitivamente y le dé un resultado al país entero, a las familias ecuatorianas. Lo he dicho antes y algunos legisladores también lo han repetido. Esta ley viene siendo urgente hace muchos años, no deja de serlo hoy. Por lo tanto, quiero entrar en materia dejando claro que tenemos la responsabilidad, diría yo, la obligación moral, que dada la actual situación que está atravesando el Ecuador, nosotros demos ese mensaje de unidad, de responsabilidad, de criterio sobre lo que la primera función del Estado debe hacer para ayudar a salir de la crisis. En definitiva, esta ley ha abonado algunos temas fundamentales que en primera instancia estaban considerándose como posibles nudos críticos y que en definitiva la Comisión de Régimen Económico ha logrado subsanar. Quiero decir que esta ley se diferencia mucho de lo que ingresó inicialmente por parte del Ejecutivo. Ha sido reformado más del 80% del proyecto original. Por lo tanto, sin temor a equivocarme, podríamos calificarla como una nueva ley. Una nueva ley que ha considerado aspectos relevantes. Primero, que ha recogido los criterios de ustedes, señores legisladores, plasmados en el Pleno de la Asamblea Nacional y procesados en la Comisión de Régimen Económico. Es una nueva ley. Es una ley que respeta irrestrictamente el orden constitucional. Es una ley que efectivamente tiene reglas claras para mejorar la calidad del gasto y que haya transparencia. Lo he dicho antes, este mensaje que hay que darle al mundo entero de que somos un país responsable, un país que está comprometido en hacer las cosas bien, en manejar con transparencia y honestidad los recursos públicos. Ese mensaje hacia el mundo nos viene a ser hoy más que nunca una necesidad imperativa para poder realmente ser sujetos de crédito. Por lo tanto, eso es lo que está de fondo en el tratamiento de esta ley. Se convierte verdaderamente en un instrumento para atraer recursos que puedan ser utilizados para afrontar la crisis económica, crisis sanitaria, crisis humanitaria a este punto. Lo he dicho antes, el proyecto inicial trajo una serie de alertas sobre violaciones al orden constitucional. Eso ha sido subsanado con el nuevo texto propuesto para este segundo informe. Se ha armonizado el articulado de manera que está en concordancia con el artículo 222 de la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 225, el artículo 292, el artículo 372, que deja claro, por ejemplo, que la seguridad social es parte del Estado, pero aquí quiero agradecer muchísimo, por ejemplo, asambleístas como el general Yandún, quien ha trabajado también de cerca en el procesamiento de este proyecto de ley, la asambleísta Bill Mandrade, y quiero comprometerme públicamente a dejar establecido en este proyecto de ley que si bien la seguridad social es parte del Estado, no le pertenece al gobierno, no le pertenece a ningún gobierno de turno, ya suficiente daño se le hizo a la seguridad social en el pasado. Eso debemos blindarlo y, por lo tanto, hemos modificado, reestructurado el articulado que tenía que ver con la autonomía tanto de los gobiernos autónomos descentralizados como de la seguridad social para garantizar que exista un respeto absoluto a ese orden constitucional. Los recursos, los fondos de la seguridad social son intocables. No estamos discutiendo si la seguridad social es o no parte del Estado. La discusión ahora se centra en si el gobierno de turno puede o no meterle mano a esos recursos y eso no lo vamos a permitir. Por lo tanto, cualquier aporte adicional que permita garantizar ese blindaje será absolutamente bienvenido. Quiero agradecer muchísimo a los diferentes legisladores que han, insisto, trabajado de cerca en la construcción de este proyecto de ley. Esta nueva ley, que no es la ley de un ministro de finanzas, es la ley construida por esta Asamblea, construida por todos los legisladores que han aportado a mejorar y a modificar lo que originalmente ingresó. La asambleísta Bill Mandrade hacía un análisis constitucional de primera en el primer debate. Quiero agradecerle porque evidentemente pudimos recoger de su ponencia algunos criterios que mejoraron la redacción. El asambleísta Suero, por ejemplo, con su experiencia en el ámbito petrolero, nos recordaba muchísimo cuánta falta nos hacen esos fondos de ahorro que provengan de los excedentes petroleros. Hoy más que nunca, eso debemos recuperarlo. Son buenas prácticas que se perdieron, que se eliminaron, pero que ahora lo estamos reincorporando en este proyecto de ley. Quiero también agradecer a mi colega, amiga, compañera de comisión, la asambleísta Ana Belén Marín, quien de manera minuciosa, prolija, diría yo, ha trabajado también incansablemente en mejorar todos los textos que recibimos por parte del Ejecutivo. Por eso yo me atrevo a decir que esta es una nueva ley, la ley que sirve para que las familias ecuatorianas puedan realmente recibir atención, porque lo que buscamos a través de este proyecto es ser sujeto de crédito, es aterrizar recursos frescos, baratos, para afrontar esta crisis sanitaria y humanitaria que estamos viviendo. Agradecer públicamente también al asambleísta Larreate y sus palabras las hago mías. Ella lo dijo en el pleno del primer debate. Esta ley viene siendo urgente hace mucho tiempo y hoy no deja de serlo. Por lo tanto, la urgencia no está en tela de duda. Podemos mejorar muchísimo más lo que hoy estamos presentando a este pleno y para eso estamos aquí. Pero yo sí quiero una vez más pedirle con todo el respeto a este pleno, a ustedes, compañeros legisladores, que mientras nosotros continuamos debatiendo, familias ecuatorianas siguen perdiendo seres queridos. Por lo tanto, mientras más rápido nosotros le demos ese mensaje al país de que en realidad estamos claros de que esta ley permite aterrizar recursos, atraer recursos para que ellos puedan recibir esa atención, entonces estaremos conectados con la realidad que están viviendo los ecuatorianos hoy en día. Quiero pedir también públicamente que rechacemos cualquier discurso populista, de carácter populista. Esta es una ley eminentemente técnica, que tiene que ser tratada con el profesionalismo necesario. Rechacemos cualquier discurso populista que quiera hoy manchar el trabajo que se ha hecho en esta Asamblea. No hago referencia únicamente a la Comisión del Régimen Económico, porque, insisto, esta ley ha incorporado los criterios de muchísimos legisladores que han abonado en el primer debate a fortalecer estos conceptos. Por ejemplo, el asambleísta Pachala, el asambleísta Donoso, el asambleísta Callejas, que mencionaron en diferentes momentos de que es el momento de perfeccionar lo que sea necesario perfeccionar, pero jamás pensar en un archivo. Y aquí hay que también reconocer muchísimas posturas estadistas que han cedido ante diferentes posiciones de otras bancadas para permitir que se llegue a un consenso de alguna manera mayoritario. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos ustedes. Esta es una ley que el país necesita de manera urgente. La naturaleza técnica de la misma me obliga a plantearle a este pleno, con muchísimo respeto, una presentación que propone ejes temáticos principales para que se pueda comprender el trabajo que ha hecho la Comisión de Régimen Económico en el procesamiento del proyecto inicial, tal cual fue recibido por parte del Ejecutivo. Y por eso hemos definido cinco ejes principales que quiero hoy exponérselos a ustedes. El primero de los cuales es la autonomía. En esto se centró gran parte del debate y recibimos a un sinnúmero de invitados, de representantes de diferentes instituciones, gobiernos autónomos descentralizados, institutos de seguridad social, que plantearon sus preocupaciones y que fueron escuchados. Insisto, puede que todavía haya mucho que corregir y para eso estamos aquí. Hagámoslo con la celeridad que el país está esperando de nosotros. Hagámoslo para darle resultado a las familias ecuatorianas. Pero pronunciémonos. Tenemos que hacerlo como primera función del Estado porque la crisis que está atravesando el país es tan profunda que solamente se puede resolver o solamente se puede combatir a través de la atracción de recursos. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con la autonomía, los artículos 2, 8, 12, entre otros, se perfeccionó muchísimo para darle armonía con la Constitución y con la ley actual, tanto el COA como la LOTUS, el COTAC, para garantizar que lo que nosotros le proponemos a este Pleno, en nuestro rol de asesor del mismo, en realidad tiene armonía y respeta lo que dice nuestra Carta Magna y las diferentes leyes vigentes. Eso lo hemos garantizado. Por lo tanto, yo hago una petición pública. Una vez más, hoy, que tendremos horas para debatir, hagamos todos los aportes necesarios y tienen mi compromiso para incorporar todo aquello que sea compatible con lo que, en este caso, el país necesita, con lo que las familias ecuatorianas necesitan y lo podemos lograr. Hay quienes, por ejemplo, se toman el nombre de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. AME, Comaga, Conagopare, Congope, diferentes gremios, públicamente han respaldado el trabajo de esta Asamblea, públicamente han respaldado el trabajo de la Comisión de Régimen Económico, porque fueron escuchados y porque fueron atendidos y porque hoy, en este informe del segundo debate, sus criterios, sus propuestas han sido incorporadas. Por lo tanto, que no se trate de utilizar al movimiento municipalista como una excusa para, insisto, introducir un debate de carácter populista y dejar de lado la importancia del debate técnico. Una vez más, los fondos de los afiliados jamás estarán en riesgo. Eso debemos todos comprometernos a garantizarlo en este pronunciamiento del día de hoy. La defensa de la seguridad social es la defensa de la Asamblea, es la defensa de cada uno de los legisladores que conformamos este periodo legislativo, porque estoy seguro que hemos recibido llamadas, mensajes, peticiones de diferentes instituciones y ciudadanos, de a pie, que nos presentan sus preocupaciones y que esas preocupaciones han sido incorporadas en este nuevo texto. Por supuesto, no va a ser perfecto, pero es definitivamente mejor de lo que recibimos. Y por eso hago un llamado a continuar ese trabajo de mejoramiento hoy, en este segundo debate. Como segundo eje principal dentro de este cuerpo normativo, encontramos atribuciones innecesarias que se le estaban otorgando al Ministerio de Economía y Finanzas. Y aquí, dejar esto absolutamente claro, nosotros debemos combatir la concentración de poder. Ya mucho daño le hizo en el pasado al Ecuador concentrar el poder. Por lo tanto, es necesario, es vital que las diferentes instituciones trabajen de manera articulada, respetando sus competencias, respetando el alcance de las mismas. Por lo tanto, hemos eliminado cualquier pretensión que constaba en el proyecto inicial para otorgarle competencias adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas. Se percibió como si el Ministerio de Economía y Finanzas hubiera querido, desde certificar la disponibilidad presupuestaria, hasta planificar el territorio, priorizar la obra pública, intervenir en la fijación de techos de los diferentes anticipos de la contratación pública, e incluso llegar a tener capacidad sancionadora. Algo que generó y continúa generando aún alertas de diferentes instituciones como la Contraloría General del Estado. Por eso, una vez más, hoy es importante escucharlos a todos ustedes para incorporar aún más elementos que permitan blindar todos estos espacios y garantizar que cada quien hace lo que le corresponde. Si partimos, por ejemplo, de la premisa de que el Ministerio de Economía y Finanzas es el principal autor de este proyecto de ley como vino originalmente y fue la Comisión de Régimen Económico la que logró, acogiendo los criterios de ustedes, señores legisladores, reformar lo que recibió, mejorar lo que recibió, modificar lo que recibió. Entonces, evidentemente, habría que preguntarnos si existía una intención de tener un control unilateral de las diferentes decisiones, instancias de decisión, y que hoy eso lo estamos eliminando. No más superpoderes a ningún ministro ni a ninguna autoridad. Como tercer eje, encontramos la mejor planificación. Lo hemos dicho antes, es necesario, es necesario que exista una verdadera articulación entre los niveles de gobierno para que esa planificación de abajo hacia arriba sea lógica. Y, por ejemplo, si nosotros hacemos una analogía con la empresa privada, si cualquier gerente financiero le dice al gerente de marketing cuánto necesitas de presupuesto, cuánto quieres gastar, seguramente ese gerente de marketing hará una proyección bastante superior a lo que financieramente es posible. Muy distinto es que el gerente de la compañía diga este es el presupuesto que tenemos para hacer marketing, y el gerente de marketing haga la planificación en base a lo que existe como disponibilidad. Por lo tanto, sin dejar de lado la realidad territorial, esa planificación de abajo hacia arriba, es necesario que siempre se planifique pensando en lo que se tiene, con la claridad de lo que se tiene, y por eso es necesario eliminar el subregistro de la información. Esto le ha hecho muchísimo daño al país. Hoy escuchamos noticias que no debemos escuchar nunca más. A nivel internacional se reconoció que el Ecuador venía arrastrando un subregistro de la información, y que si se hubiera contado con la información real, verás, en definitiva quizás el Ecuador no hubiera sido sujeto de crédito para ese último desembolso de 498 millones de dólares. Eso no puede seguir pasando. Por lo tanto, se está creando un sistema de información con información veraz, real, para garantizar un mejor desarrollo del territorio y con una mejor planificación. Aquí también entra un concepto muy importante que tiene que ver con la calidad del gasto. Hemos recibido importantes aportes de parte de diferentes legisladores. La asambleísta Marín en este aspecto se ha enfocado muchísimo dentro de la comisión para garantizar, y voy a profundizar sobre esto más adelante, para garantizar efectivamente, no solamente hablamos del gasto, sino la calidad del mismo. Esta coordinación entre los diferentes niveles de gobierno debe garantizar sostenibilidad en el tiempo. No se puede continuar planificando elefantes blancos. Se tiene que garantizar que lo que se planifica se cumple y existen mecanismos para hacerlo. Como cuarto eje principal, tenemos lo que hacía referencia, esta calidad del gasto, que solamente se puede mejorar con reglas fiscales claras, con reglas fiscales que además lleven un seguimiento, una instrumentación real, y por eso se agregó un articulado que habla específicamente sobre esto, para que se le dé seguimiento a las reglas fiscales. Porque además de ordenarlas en un solo capítulo y garantizar que nos permiten incorporar estas nuevas prácticas y buenas prácticas de ahorro y demás, en realidad se puede hacer una planificación que vaya tomando en cuenta los resultados que se adquieren progresivamente. Por lo tanto, ese mensaje, tanto para el país, para nuestro país, como para el mundo, es el correcto, de que estamos buscando hacer las cosas bien. En el primer debate se propuso una reforma al Comité de Coordinación Fiscal, que originalmente tenía siete integrantes de conformidad a la propuesta del gobierno. En el primer debate se planteó un incremento de 11 integrantes, dándole más peso a la seguridad social y más peso a los gobiernos autónomos descentralizados. En este segundo debate se ha mejorado aún más esta conformación, garantizando, por ejemplo, que es el pleno de la Asamblea el que decide el representante de la Asamblea a ese Comité de Coordinación Fiscal. Y además, se consolida la representación del Ejecutivo en un solo integrante. No dos, como en el pasado, tenían tanto un delegado del presidente como el ministro de Finanzas. El delegado del presidente será el funcionario del Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, estamos garantizando un mayor balance en el peso para tomar decisiones dentro de este Comité de Coordinación Fiscal. Y finalmente, en el quinto eje, un principio constitucional básico que tiene que ver con la estabilidad económica y una necesidad de imperatura que tiene el país es la capacidad de ahorrar. Por supuesto, no va a ser posible empezar a ahorrar de manera inmediata, puesto que las condiciones internacionales no se lo permiten al país. Pero dejarlo establecido y garantizar que eso se vuelve una práctica, de que los excedentes de ese precio de petróleo establecido en el presupuesto general del Estado se asignan a ese fondo de ahorro petrolero y que existe una asignación además para mitigación de riesgos fiscales de ese 3% sin que se atente contra las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados y demás. Todo eso está establecido con mayor claridad en este segundo informe. Así que quiero agradecerles sinceramente, compañeros legisladores, y decirles ya en la parte final de mi ponencia de que lo que dije al inicio es realmente lo que me motiva a hablarles hoy como les hablo, queridos compañeros legisladores. Vidas se continúan perdiendo, se requieren recursos para salvar vidas y esta ley permite atraer esos recursos. Esta ley nos posiciona a nivel internacional como un país responsable. Hay un mal superior que por supuesto es esa crisis sanitaria, esa crisis económica, esa crisis humanitaria, pero hay un bien superior que es salvar vidas y para hacerlo se requieren recursos. Hago referencia una vez más a las cifras que di inicialmente sobre las diferentes cifras que el gobierno da públicamente, reconociendo que es un subregistro, reconociendo que evidentemente hay problemas para tomar la cantidad de pruebas necesarias que se deberían tomar para que esas cifras sean más cercanas a la realidad y porque hacen falta recursos es que existe ese subregistro. Si somos optimistas y solamente ese subregistro representa un 25% de la realidad, estamos hablando de casi 10.000 personas que posiblemente ya hayan fallecido a causa de esta pandemia mundial. Por lo tanto, tan solo en el tiempo que yo llevo exponiendo esta presentación ante ustedes, queridos compañeros legisladores, probablemente entre uno a cuatro ecuatorianos habrán ya fallecido. Hoy tenemos todo un día para debatir. Hoy tenemos horas para continuar perfeccionando este texto. Yo los invito a proponer lo que sea necesario para que este proyecto hoy se lo entreguemos al país entero y que logremos salvar vidas, que es lo que hoy nos debe llamar a trabajar juntos. Dios les bendiga. Muchísimas gracias.